Mexicanos Sino, patria, tu sienes de olivo, de la paz el arcángel divino, que en cielo tu tuerno destino por el dedo de Dios escribió. Mas se osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que en cielo un soldado en cada río te dio, un soldado en cada río te dio. Mexicanos al grito de hierra, el acero prestar y el vidor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón.